Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo poner metros cuadrados en Word. Comenzaremos situando el cursor en el sitio donde queremos escribir los metros cuadrados. Ahora, para escribir el exponente al cuadrado, vamos a hacer la combinación de teclas que resulta de mantener presionadas a la vez, las teclas Alt más los números 2, 5, 3. Tras ello, veremos que aparece nuestro exponente al cuadrado. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Solvetic. Puedes hacer esto en editores de texto u otras aplicaciones como navegadores. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!